Bienvenidos a Doughty Studios. La magnitud de los rumores y filtraciones acerca del Nintendo Direct y los juegos que llegarán en este han tenido un gran impacto en la comunidad de videojugadores. Y es que algo de gran magnitud se está cocinando lentamente, levantando cada vez más los incandescentes ánimos de los jugadores y seguidores de la gran N. Y es que la ola de rumores que se han vuelto virales va creciendo cada vez más, cual bola de nieve descendiendo sobre la ladera de una montaña en la cual han nevado filtraciones durante semanas. Aunque es posible que no todas estas filtraciones y rumores sean reales, es muy probable que algo debe haber. Algo se está cocinando a fuego lento, sazonado tranquilamente, con las brasas no tan calientes, con una temperatura baja, y muy cuidadosamente puesto sobre el fuego, para evitar quemarse, pero a la orden de un platillo de gran sabor. Y en esta metáfora nos referimos por supuesto al Nintendo Direct que está a punto de estallar y ser anunciado. Y aunque Nintendo aún no se pronuncia al respecto, a mi parecer está siendo una de las mejores publicidades. Es una genialidad, una estrategia tipo Eric Carman, en la que no dejaba a las personas subir a sus juegos del parque de diversiones. Por lo que la gente comenzó a querer ir a esa feria cada vez más, debido al misterio que esto suponía. Pero bueno, por el lado cómico esto sería así. Sin embargo, desde Doughty Studios, sentimos que esta estrategia va más allá. Y que el primer Nintendo Direct del año está por emergir de las profundidades, y salir a la superficie con aires de gran señor. Todo esto con una gran inclinación y acentuación hacia cubrir el mayor campo de mercado posible. Nintendo siempre fungiendo con grandes estrategias dignas de un genio. Por otro lado, creemos que es muy probable que el 11 de enero o en algún momento del mes de enero estalle el Nintendo Direct. Sin embargo, también es posible que emerja alguna otra gran pista o posible fecha del esperado Direct. Y es que diversas empresas han retuiteado el Chibi Robo que Nintendo subió. Siendo estos los creadores de Sonic, Doom, Assassin's Creed, etc. Incluso GameStop se ha sumado a esta gran bola de nieve descendiente, con gran fuerza sobre la ladera de la montaña. Nintendo Rusia también tuvo su momento. El propio Nintendo ha publicado la imagen del perico de Mario Odyssey, en un acertijo que contiene 111 caracteres, es decir, 1-11 o 11 de enero. Sumado a esto, el canal de YouTube de Nintendo, en lo que se refiere a las franquicias de Smash Bros., Fire Emblem y Animal Crossing, han aparecido respectivamente 3 videos privados. Lo cual nos pudiera indicar que los trailers de esos juegos están listos. Solo nos queda permanecer alertas con la espada desenvainada, esperando que algo de este hipe se asome sobre la ladera de aquel volcán de filtraciones. Que permanece dormido, pero a punto de hacer erupción. Creemos que pronto sabremos una gran magnitud de información. Desde aquí, cuéntanos tu perspectiva. ¿Tú qué crees que ocurra? ¿Qué juegos crees que lleguen? ¿Crees que llegue un nuevo juego de Chibi-Robo? ¿O Chibi-Robo invitado para Smash? Dinos tu opinión. Y desde Doty Studios, nos despedimos. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Comenta y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Bye. ¡Gracias!